¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Y ahora que estamos queriendo mostrarles la ganadería Esmeralda de Don Jovel Que queda en Anamorós, departamento de la Unión Pero ese no es impedimento para que de cualquier rincón del país y de la zona aquí sur de Honduras específicamente Usted pueda llamar y preguntar Esta ganadería que ya hemos mostrado mucho en el canal Y tratamos de siempre mostrar lo nuevito que tiene Don Jovel Recuerden que es para mostrar lo que es la línea que platicábamos de la línea Gear Muchos de hecho en los comentarios ya han dicho que ya han tratado animales con Don Jovel Y bueno, les han salido bien las cosas ahí Así es que ahí lo tienen Sobre los precios Recuerden que hablando de la línea Gear Sin importar la edad Hay animales de repente de 3.000, 4.000, 5.000 Así es que hay que ir pensando en eso Y así animamos a los que estén ahí y quieran llamar directamente a Don Jovel Se pueden comunicar con Cristian O se pueden comunicar conmigo Y así vamos a estar pensando en darles el contacto directo de Don Jovel Así es que les invitamos siempre a eso Pongan ahí sus comentarios en la caja de comentarios Si desean que por ese medio le demos la información Si ya tienen el número de Don Jovel Pues llámenle, verdad, escribanle, diganle que vieron un nuevo video en el canal Y que ahí quieren preguntar por algo Porque probablemente ya en el pasado ustedes hayan hablado con él Pero quizás no llegara a un acuerdo No era lo que ustedes realmente buscaban Pues hoy puede ser diferente Aparte de la buena genética de la línea Gear También Don Jovel maneja lo que es lo que le llamamos Guterat Así es que todo eso Y esperamos que lo puedan disfrutar en este video Que les estamos presentando Y recuerden que siempre vamos a estar atentos A subirles más Tanto de la ganadería Esmeralda Como de otras ganaderías Que también nos Confían ahí en nosotros Pero Ahí también vamos a tratar de Lo que ustedes nos piden en los comentarios Podérselos mostrar, verdad Porque eso es lo que nos ayuda a crecer Ahí los dejamos para que disfruten el resto del video Espero les guste Y espero que lo comenten por favor Y sobre todo lo compartan Suscriban Y todo lo que se hace en YouTube, verdad Para que podamos seguir ahí en ese camino Gracias ¿Qué es lo que has tomado en principio de cómo Panería dice Automácula Y Hotel tahu Jesucristo Pien Lil Y ya está. 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 Y ya está.